Habíamos ya empezado el mecanismo de hacerla a esta persona residente en el país. Sin embargo, él fue detenido el viernes pasado. Que iba a ser detenido para deportarme, que Cuba iba a aceptar mi deportación y que el vuelo salía esta semana para Cuba. Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración y ahora vengo a hablar de una situación bastante alarmante. De que estoy hablando de la detención de las personas que tienen el I-220B. Los que tienen el I-220B tienen orden de supervisión y ese orden de supervisión requiere de que ellos se presentan antes de ICE a un tiempo determinado. Estas visitas están resultando en una detención de estas personas en cuanto van a visitar con ICE. La semana pasada, un cliente mío fue detenido por parte de ICE, aunque esta persona es casado con americana y americana con un embarazo de cinco meses. Habíamos puesto una petición para esta persona. Inclusive, habíamos ya empezado el mecanismo de hacerla a esta persona residente en el país. Sin embargo, él fue detenido el viernes pasado. Hace unas horas, Inmigración me acaba de informar que mi cliente va a ser puesto en libertad. Inclusive, ya está en libertad y está junto a su esposa como bien merecido. Esto es importante porque fue debido a medidas agresivas que nosotros tomamos en mi oficina. Una demanda federal que resultó en que soltaron a este cliente mío. Mi nombre es Mario Alejandro de León Díaz. Yo llegué a los Estados Unidos por la frontera sur en abril del 2021. Allí me hicieron, estuve tres meses detenido. Estuve en Mississippi, estuve en Luciana. Me hicieron mi entrevista de mío creíble y me la denegaron. Y entonces, desde ese momento, me soltaron bajo supervisión de ICE con una orden de deportación. Todos los años tenía que ir a las oficinas de ICE aquí en Miami, en Miramar. Y en esa firma de supervisión, con el miedo de que ICE te puede dejar deportado y si Cuba te acepta, te puedan detener para deportarte para Cuba. En esta última cita, el oficial de ICE me dijo ahí cuando fui a firmar a Miramar que iba a ser detenido para deportarme, que Cuba iba a aceptar mi deportación y que el vuelo salía esta semana para Cuba. Ahí se me derrumbó el mundo arriba, como dice el dicho, con miedo porque no sabía qué iba a pasar. Yo sabía que era una posibilidad, siempre supe que era una posibilidad, pero estaba positiva al respecto. Cuando yo supe eso, se me cayó todo encima porque ya estoy embarazada, estoy esperando una niña, mi familia. Y esa separación, tenía miedo, tenía miedo de que pasara lo peor. Pero bueno, sí confié en los abogados, gracias a Dios. Y a la firma, todo salió bien y hubo resultados positivos. Yo contacté con la oficina, creo que fue como 15 días antes de la cita con ICE. Muy poco tiempo. Casi ya tenía la cita con ICE ya. El abogado me dijo que estuviera tranquilo y confiado. Cuando yo le comenté que mi mujer era ciudadana, que yo tenía una petición de matrimonio puesta, que ella tenía cinco meses de embarazo, que estaba esperando a ella, me dijo que estuviera confiado, que estuviera tranquilo, que había soluciones y que no me preocupara. El abogado puso a casi muchas personas a trabajar en mi caso, poniendo procesos, abriéndome procesos para evitar esa deportación a Cuba. Y gracias a Dios resultó. Hoy por la mañana me llamó el oficial de ICE y me dijo que iba a ser liberado con un parol. Y me dio a firmar los documentos, que prepararon mis cosas y que en dos o tres horas iba a ser liberado. No tengo palabras para agradecer a la oficina, porque la verdad que había muchas personas trabajando en mi caso, muchas personas pendientes, poniendo todos los procesos posibles para evitar esa deportación. Y el apoyo que hemos recibido también. Y apoyo, muy contento. Mi mujer estaba casi como contacto directo a cualquier hora, no solo en horario de oficina, sino fin de semana, domingo, después de las 5 o las 6 de la tarde con los abogados. Y los abogados les responden, si estamos haciendo esto, gracias a esto estoy aquí. Me liberaron con un parol y ahora el próximo paso que vamos a hacer es aplicar a la IDA Justo Cubano para tener mi residencia. Para las personas que se encuentren en esta situación, yo de verdad recomiendo, no 100%, sino 1000% esta firma de abogados. La verdad que son muy eficaces y el doctor Soto es muy confiado en lo que hace, sabe lo que hace. Y de verdad que él siempre me lo dijo, desde que hablé con él, porque yo saqué mi cita y ese mismo día que saqué mi cita para venir a la oficina, él me llamó ese día por la tarde. Y cuando yo le comenté sobre mi caso, me dijo, no te preocupes, que hay soluciones. Y que no esperen al último momento, que traten de tener los papeles listos a tiempo para que todo salga lo mejor posible y lo más rápido posible. Y también no pasen el susto. Y siempre a tiempo, siempre hay soluciones y no se puede perder la fe y la esperanza. Llámanos para una cita a los teléfonos que aparecen en pantalla.